Efraín Ruález, se viene una nueva etapa en contacto, ¿cómo te sientes? Sí, muy feliz, es una etapa renovadora, definitivamente, con una imagen fresca como la de Alejandra, una mujer bella, inteligente, una mujer con la cual yo me identifico mucho por cómo ha llevado a su carrera y siempre ha admirado eso, al margen de cualquier problema, al margen de cualquier chisme, es una mujer íntegra, así que qué bien que se sume a la familia de Coavisa. En su momento se comentaba que a ti no te gusta mucho la farándula, ¿cómo haces a veces cuando te toca sentarte en ese panel? A ver, no es que no me gusta la farándula, eso siempre debe quedar claro, yo trabajo en televisión y sé que dentro de la televisión existe un área de farándula, yo a lo que no estoy de acuerdo es muchas veces cómo manejan la farándula muchos programas, el morbo que tratan de generar para crear algún tipo de rating y para generar sintonía, entonces con eso yo no estoy de acuerdo, pero de ahí la farándula, si tú me dices, es como la política, la política no es mala, son los políticos los que hacen muchas veces mala política y hace quedar mala la política, mucha gente odia la política, pero no se trata de eso, hay que tener claros los conceptos. ¿Y en su momento te sentiste aludido de pronto por algún programa de farándula porque generaron contenido acerca de ti que no fue de tu agrado? Algunas veces, claro, sí, muchas veces, muchos programas generaron algún tipo de contenido, te lo digo, con el afán de generar rating, pero no saben que detrás de eso hay un ser humano que tiene familia, que lee todos esos comentarios y que se siente perjudicado, pero bueno, lo que más me da gracia de todo es que mucha gente que genera esas noticias y que habla, luego están en demandas y luego piden que no hablen de ellos, entonces es un poco como que sui generis, es muy extraño, muy extraño, pero bueno, me imagino que duermen tranquilos, espero y quiero creer eso de que duermen tranquilos sabiendo de que hablas mucho de la gente y luego hablan de ti, bueno, tú me entiendes. Oye, pero ahora sí una parte refrescante, vemos unos videos sketch vacancísimos en redes sociales, ¿dónde sale tanta creatividad? Gracias, hermano. No sé, son experiencias propias, la verdad. Siempre que me pasa algo entre amigos, digo, ok, esto lo tengo que hacer video y paso anotando todas las ideas que tengo. He tenido la suerte de trabajar ya algunos años en televisión, entonces tengo cierta noción de tiros de cámara, de edición, eso me ha permitido cristalizar muchas ideas, muchas imágenes que se vienen a mi cabeza, cristalizarlas y hacerlas video. Entonces, me entretiene mucho. En ese momento veíamos un sketch donde estaba un zapato de una novia tuya, ¿es verdad que lo botaste por la ventana? Eso le pasó a un amigo de mi papá que me lo contó. Me contó esa experiencia, soy sincero, no es que le pasó a un amigo de la amiga de mi papá. Mi papá en una comida nos contó lo que en algún momento en su juventud le había pasado, que un pana le había contado. Entonces, no, le dije eso, tengo que hacerlo video. Saludos para Marlon y los HP. Saludos para Marlon y los HP. Excelente trabajo lo que están haciendo. He tenido la oportunidad de ver alguna de sus notas y qué bueno que manejen esa línea siempre respetando. Mientras más respeto den, más respeto van a recibir y de mi parte todo el respeto posible.